La noche brilla, luces de neón Te vi en la pista y hubo conexión Bailamos lento, el ritmo en sintonía Tus ojos me hablaban, sentí la energía Salimos juntos, buscando algo más Un bar tranquilo, donde podamos hablar Tus palabras suaves, tus gestos tan sutiles Sé que la noche tenía mil matices Pero quiero que entiendas quién es, cómo lo ves No por estar aquí, significa que en mente Y no te confundas porque a mí no me gusta El aquí te pillo, aquí te mato Que había accedido a venir a tu casa No quiere decir que desee tener sexo esta noche, amor Así que escucha mi voz Tu sofá es cómodo, pero me siento alerta Las miradas se cruzan, pero mantengo la puerta abierta No confundas mis pasos ni el ritmo de este juego Estoy aquí contigo, pero no apagues el fuego Hablas de la luna y el cielo estrellado Pero yo te advierto, no te lleves a engaño No quiero prisas, quiero tomar mi tiempo Si esto va a pasar, será en el momento correcto Pero quiero que entiendas que no es como lo ves No por estar aquí, significa que me entregué No te confundas porque a mí no me gusta El aquí te pillo, aquí te mato Que había accedido a venir a tu casa No quiere decir que desee tener sexo esta noche, amor Así que escucha mi voz Si me miras bien, sabrás lo que deseo No es que no te quiera, es que no hay que ir tan lejos Dejemos que fluya, que el momento llegue Si es verdadero, el tiempo lo concede Pero quiero que entiendas que no es como lo ves No por estar aquí, significa que me entregué No te confundas porque a mí no me gusta El aquí te pillo, aquí te mato Que había accedido a venir a tu casa No quiere decir que desee tener sexo esta noche, amor Así que escucha mi voz Si me miras bien, sabrás lo que deseo No es que no te quiera, es que no hay que ir tan lejos Dejemos que fluya, que el momento llegue Si es verdadero, el tiempo lo concede Pero quiero que entiendas que no es como lo ves No puede estar aquí, significa que me entregué No te confundas porque a mí no me gusta El aquí te pillo, aquí te mato Que había accedido a venir a tu casa No quiere decir que desee tener sexo esta noche, amor Así que escucha mi voz No quiere decir que desee tener sexo esta noche, amor No quiere decir que desee tener sexo esta noche, amor